Este seminario tiene como La función principal es dialogar en torno a las materialidades de la lectura y en torno a la lectura. Este seminario está coordinado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades que se enlistan. En su intervención, la subdirectora de enseñanza e investigación del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, Xochitl Marentes, agradeció la interinstitucionalidad del evento, así como la apertura de la UAS para darle seguimiento a la investigación. Posteriormente se dictó la conferencia El Folleto, la escritura efímera del continuo debate, a cargo de Mariana Osuna Castañeda de la Universidad Nacional Autónoma de México.